Y ahora lo que hay que desarrollar es todo lo que vendría a ser la interfaz, que vendría a ser esta parte de acá, que es lo que va a enlazar todo lo que viene de afuera con lo que tenemos desarrollado en mi modelo. Es como una especie de adaptadores, como una recepcionista que está en la entrada de un lugar donde uno va a hacer trámite. En base a esa metáfora se me ocurrió llamar a esta clase REST Receptionist. Haciendo esto, entonces me desacoplo de la parte del request y del response. No es que este objeto system, esta fachada, no puede volver objetos de mi negocio. Sí puede devolverlos siempre y cuando no pongan en peligro la integridad de tu sistema. Yo durante años estuve implementando controllers con MVC Spring y tecnologías similares y de repente me di cuenta como el framework, no en Spring en particular, se mete en tu aplicación, en tu modelo y se acopla, casi como si tuviera vida propia. Y quedás, o sea, no preso, pero después te cuesta, si querés, no sé, por ejemplo cambiar de tecnología, tenés acoplado tu arquitectura ya a una. Lo que acabas de presentar me parece importantísimo porque es un paso, por lo menos, para evitar eso. Sí, sí, a ver, los frameworks están buenos, ayudan, pero también te acoplan. Acá tenemos un tema, porque hasta ahora nuestra clase User no conoce ningún ID. La necesidad de tener IDs en los objetos surge cuando quiero que, desde mi mundo exterior, puedan acceder a mis objetos del mundo interior. Y lo que tenemos que tener bien en claro es que los IDs, la única responsabilidad que deberían tener es saber responder si son iguales o no a otro ID. Entonces, opción 1, a nivel diseño, meto el ID acá en la clase User. Opción 2, dejo que mi interfaz se encargue de eso y no ensucio mi modelo con un problema de la interfaz REST. Lo que voy a hacer yo es esta segunda parte, la de que el ID lo maneje la interfaz REST. Lo que te hace más simple el diseño, en definitiva. Mucho más simple. Sí, viéndolo ahora, después de estos episodios, se ve que es mucho, mucho... Empieza a cerrar. Sí, sí, totalmente. Con respecto a la metáfora del sistema, ¿no? Uno imagina que con el tiempo podría crecer. ¿Cómo normalmente evolucionaría esa metáfora? Lo que empezaría a pasar es que empiezan a aparecer más sistemas. Y empiezan a aparecer como subsistemas. Entonces ahí lo que empiezas a hacer es modelar toda la funcionalidad de lo que estás desarrollando por medio de subsistemas que se van conociendo entre sí. Y lo que haces entonces es representar esa arquitectura de sus sistemas en tus objetos mismos. Vamos a la pregunta que hiciste al principio. No sé si con esto quedó más claro. Sí, 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 sí. Me quedó mucho más claro. Tengo el sistema y podría poner en el frente lo que sea, un API Gateway o lo que sea, y puedo hacer esa composición de esa interfaz y soy feliz. Entonces eso estuvo muy bueno, digamos, poder verlo así. Y eso me gustó, fue bien interesante. Y mi comentario es sobre lo último, esto de los sistemas y subsistemas. Lo que más me gusta de esto es que, de cierta manera, ya esa arquitectura le va a permitir a uno hacer como esa división y esos famosos microservicios que todo el mundo quiere hacer ahora y el despedazadero, que en mi opinión hacerlo sin poder tener eso separado es una mala idea. Tenemos una arquitectura que me va a permitir hacer esas separaciones de una manera natural. Creo que ahora aquí sí me atrevería a decir, ah, sí quiero hacer un microservicio, cuando ya llegué a este punto. Porque si lo tengo todo acoplado y empiezo a hacer ese despedazadero, realmente no, eso no van a ser microservicios. Y va a tener todos los problemas que antes tenía en un solo lugar gigante, ahora en un montón de lugares. Van a hacer varias copias de ese monolito en distintos lugares físicos. Exacto. Entonces, ahora ya no tengo un problema grande, que ahora tengo muchos problemas grandes y ya yo no quiero tener eso. Entonces, creo que eso es lo que más me sorprendió. O sea, está muy bueno el ejercicio de EDE, pero también aquí fue como una clase de cómo poder separar las cosas que son del negocio de la parte de infraestructura. Y bueno, usted lo hizo ahí como solapadamente, pero eso estuvo sucediendo siempre. Pero sí fue bastante bueno. Eso me lo llevo un montón. Sí. Algo que a veces perdemos de vista es la diferencia entre lo que es arquitectura física y arquitectura lógica. Si tu arquitectura lógica no está preparada para ser distribuida, cuando quieras hacerlo de manera física va a ser imposible. Va a ser un dolor. Y lo último, la base de datos. Lo que viene, lo que viene, sí. Ya hicimos estas primeras tres partes. La parte que viene es lo que habían propuesto algunos de analizar. Bueno, a ver, ¿qué pasa si quiero extender este modelo? Y después, la parte 5 tiene que ver con hacerlo persistente y ese había pedido la parte de concurrencia. Así que también ahí atacaremos esa parte. Para mí lo más importante en definitiva es la diferencia a nivel diseño. Nosotros terminamos con un diseño seguro, donde no tenés objetos inválidos, donde no tenés posibilidades de null pointer exception. Muchas cosas, ¿sí? Que te hacen que puedas programar tranquilo. Y eso para mí vale mucho, ¿sí? Es también el resultado de esta manera de pensar. que no tenés posibilidades. no tenés posibilidades. No tenés posibilidades. No tenés posibilidades.